Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Dario Gabriel Urquiza, tengo 37 años y soy profesor de educación física. Yo ingresé en el año 2003 a la universidad por medio del plan para mayores de 25 años y no estudios secundarios completos. Lo que logro es este plan, o sea, lo que me permite este plan es poder continuar mis estudios y darle una orientación a los planes que tenía para mi vida. Quiero comentarles que el estadio en la universidad, para quienes tienen que trabajar, no es una tarea muy sencilla. Pero bueno, tampoco es imposible siempre que hace un poquito de esfuerzo entre el trabajo y el estudio. Cuando se ingresé en el año 2003 tenía compañeros entre 18 y 19 años y me tuve que adaptar un poco a sus costumbres, ¿no? Y a su forma de ver las cosas. Hoy estoy trabajando como profesor en un jardín y me sigo capacitando en la universidad porque también empecé la licenciatura. El mensaje que les quiero dejar es que todo se puede, hay que sacrificarse un poco, pero bueno, o sea, los objetivos están al alcance. Y bueno, solamente quería comentarles que sigan adelante con sus sueños y mucha suerte. ¡Suscríbete al canal!